Poco a poco fueron subiendo para ocupar sus asientos los protagonistas de la tarde en el Palau de la Música. Son enfermeras y enfermeros de la segunda promoción del grado de la Facultad de Enfermería de la Universitat de València. Para mí haber acabado la carrera es muy gratificante porque después de cuatro años que entramos que no conocías a nadie, que no sabíamos prácticamente nada de esta carrera, al final realmente te das cuenta de que es lo que te gusta, lo que quieres hacer. Esta experiencia universitaria ha sido fantástica, me ha gustado muchísimo la carrera, es preciosa, la volvería a estudiar una y otra vez y me llevo todos los amigos que he hecho y compañeros y todas las experiencias que he podido hacer durante los cuatro años. Entre sus familiares sin duda, mucha satisfacción porque hayan cumplido su sueño. Estoy muy orgullosa de mi hija, ha terminado este año y nada, me ha venido a la graduación. Yo también soy enfermera y la verdad es que el otro día que vas a comenzar la carrera ya acabas, son cuatro años. Estoy muy orgullosa porque es mayor, no es como esta joventud así y estoy muy orgullosa porque ella pobreta se lo ha tret en las oles. La recompensa a unos cuantos bastantes años de sacrificio. Una vez iniciado el acto, hubo algo de confusión y en lugar de presentar a la madrina y el padrino, los alumnos los nominaron. Una mujer pequeña, pero muy rara, que da todo por el aprendizaje de sus alumnos. Ella es Estirá Umbres. Ambos destacaron la participación tan activa de la promoción que acaba de terminar y a los nuevos profesionales les recomendaron actitud porque es lo que da valor a lo que se hace y lucha, luchar por las metas más altas y para ello seguirán formándose. Quiero hacer la especialidad matrona. Ahora voy a empezar medicina. Ayudar a los demás y curarles y beneficiarles en la calidad de vida es lo mejor que le puedes hacer. Pues empezar a trabajar como enfermera o hacer algún máster o hacer el EIR. Porque, como ha recordado el decano de la facultad, han llegado a la meta, pero ahora vuelven a empezar a andar el camino. A estas nuevas generaciones ha pedido, además, hacer cada vez más visible la enfermería. Deberá recuperar el orgullo de nuestra hermosísima profesión, que en los últimos años se muestra silenciosa, mientras es dirigida por un grupo de políticos y caraduras incapaces de ver más allá de sus propios intereses. Eso es lo que os pido en el día en que nos despedimos, que seáis líderes del cambio de la enfermería sin complejos y sin miedo. Un acto reivindicativo, pero a la vez emotivo. Con la imposición de becas se pone punto y final a una etapa en la que han sido muchas las experiencias vividas y momentos que guardar en la memoria. Además de compañeros, nos llevamos amigos, creo yo, y bueno, creo que hemos elegido una profesión en enfermería que es muy bonita, y bueno, aunque tiene sus contras, porque no todo el mundo conoce la labor que hacemos, pero estoy súper contenta de lo que he elegido estudiar. Más de 200 nuevas enfermeras han terminado su formación de grado por la Universitat de València. Con el título en la mano empezarán el largo camino profesional que les queda por delante.